En El Rumi, un encantador estafador, cambia de compañero de habitación durante varias veces en el año y en esta ocasión se topa con una mujer que lo hace cambiar. ¿Qué te pareció? Pues mira, tengo que ser sincero, yo salí de esta película de buen humor, salí con toda la buena vibra porque esta película tiene muchos aciertos. De entrada, la premisa es bastante original, tiene un guión que está bien llegado a cabo, que está bien desarrollado, que nos presenta desde el inicio a los personajes de una manera correcta y hace que los queramos seguir. Aquí los dos actores, nuestros dos protagonistas, José Eduardo Derbez y Fiona Palomo, están espectaculares. José Eduardo tiene el carisma de su padre y se nota en este papel que está casi ni mandado a hacer y Fiona de verdad es que nos dislumbra, nos apantalla, se sale de la pantalla y es algo verdaderamente maravilloso, tiene un gran futuro en esta industria. Y la dirección, a cargo de Pitipol Ibarra, creo que es un gran acierto. Pitipol es un maestro para combinar música con imágenes y aquí lo hace verdaderamente bien. Esta es una comedia romántica que está, creo yo, muy por encima del promedio de las cintas mexicanas o a lo que nos tienen acostumbrados las películas mexicanas. ¿A ti qué te pareció? Para mí lo principal de la película es que te sorprende. El guión es muy interesante en ese sentido, tiene muchos giros, es importante que no sepan mucho de la trama para que se sorprendan y creo también que lo otro gran acierto es que tiene mucho corazón. El casting está muy bien logrado, no solamente de los protagonistas, sino que también en los papeles de soporte los personajes están bien construidos y hacen que la historia vaya hacia adelante. Es una película que te hace reír a carcajada abierta y que seguramente van a salir con una gran sonrisa en el rostro y que se va a hacer un éxito porque se va a ir recomendando de boca en boca. Creo que vale la pena, si les gusta el cine mexicano vayan a verla, no se van a arrepentir, denle una oportunidad. Y tú, dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo. Esta es una película que se ve que la pensaron, que se ve que le echaron corazón y le echaron cerebro y por eso, como dices tú, le va a ir bien. ¿Y tú? Yo también la veo. Es una muy buena comedia para arrancar el año. El roomie ya llegó a los cines y nosotros queremos saber su opinión. Si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síguenos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, ¿Cómo la veo o no la veo? Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.